¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva parte de este gameplay de Delta Room capítulo 1 Donde bueno, seguimos aquí, ahora nos está en el equipo, somos 4 El capítulo 2 está en la descripción del video, gameplay Y también con el de Undertale ¡Wow! Esto es genial, nunca había estado en un equipo tan grande antes ¿No tenías una legión de varios tipos? Sí, pero mi papá los forzó a que me escucharan Entonces en realidad no les ha agrado mucho ¡Ey! No necesitas a esos, ya no necesitas a esos payasos Ahora, solo relájate con nosotros ¡Ey! ¡Ey! Esto es divertido porque esto realmente, en serio, parecemos un grupo de niños Como que me gusta esta parte, como que en cierto sentido te hace recordar un poco tu niñez O esos problemas que tenías cuando eras chico Como que este juego nos rememora un poco eso A mí por lo menos me hace sensación ¡Hombre! Todavía tengo hambre Es como si nunca Es como No he comido Es como si nada de lo que haya comido aquí importa Deberíamos robar más dinero para En la tienda de cartas En los stands En los que venden cosas, supongo Estaba pensando en hornear una torta más tarde Mmm ¿Qué es el...? ¿Lo vas a hacer? Si se detienen en burlarse de mí Por supuesto ¡Paso! Tiene sentido Sabe hacerse respetar Mira Susi Un árbol de dulces Oh, genial La cara que tenía Lancer Maldición La pieza está muy alta para alcanzarla No te preocupes Susi Tengo una especial transformación para ocasiones como esta ¿En serio? Miri, aprendan equipo Forma de taburete Nos pintan como la mansa cuestión y solamente hizo eso Todo lo que hiciste fue poner tus manos en el piso Si, se puso en cuatro Ey, no actúes tan celoso Claro Lo tengo Oh Oh Dime que... ¿A qué sabe? Ah ¿Tú no lo has... ¿Tú no lo has comido... Tomado antes? Oh Es que no... Es que... No... Es que nunca lo he saboreado Nunca... Es que nunca lo he probado No tengo permitido agarrarlo por mí mismo Ah... Bueno Tú dime a qué sabe ¿Me lo estás dando? Pensé que tenías hambre Yo... Ah... Cambié de opinión Cambié de parecer también Oh, el dulce se une al equipo en... Ok, basta Jejeje Jejeje Y así Chicos y chicas Es como se construyen Las amistades Las verdaderas amistades Así que ¿A qué sabe? Sabe como a amistad ¿Y a qué sabe eso? Como si mis dientes se estuvieran desintegrando Eso es... Es en realidad malo Sí, pero gracias por compartir Eres una buena amiga Bueno, tú también, supongo Se están haciendo amigos Pero qué bonito Estoy caminando así por hueviar Solo caminando con ustedes se siente bien Como si estuviera haciendo algo importante Eso es porque tú estás junto con los Liners Lancer No, no Se siente bien porque está a gusto con nosotros Porque ya se hizo amigo de nosotros Cuando tú estás con tus... Cuando tú eres chico y tienes un grupo de amigos Créeme que se siente la raja Cuando en tu niñez tú estás con amigos Claro, ya cuando crece ya tu interés y tus cosas cambian Pero en la niñez Tener un grupo de amigos con el cual juegas y lo pasas bien Créeme que es lo máximo Nuestro propósito El propósito de los Darnesk Es asistirlos Es la única forma que podemos Completamente Full Fire A ver, aquí era Full Fire Es la única forma que podemos sentir verdaderamente cumplido esto En serio Pero mi papá odia los Liners Él quiere... Tu papá se ve feliz Yo no estoy seguro Hey, eh... Olvidemos la charla sobre ese raro propósito Están probablemente contentos de comer... Estás probablemente contento de haberte comido esa fruta... Esa fruta extraña Sí, todavía siento la fuerza de su jugo Quiero decir, mira Si yo no estuviera aquí... Mira, yo no soy de aquí Y estoy fuera de todo esto También es cierto como... ¿Sabes? ¿Tú sabes? ¿Feliz? Nah ¿Y cómo que le cuesta admitir las cosas a esta niña? ¿Le cuesta? Como para no mostrarse... No sé Como débil Como que tuviera sentimientos Tal vez ¿Viste? Le cuesta reconocerse Abrir su corazoncito Le cuesta Qué bien, tío Cómo se ven así Miren todos Podemos ver el castillo Sí Es donde vivo Yo y... Mi... Mi papá ¿Qué es esa cosa negra que emerge de la cima? Esa es la fuente, Susie Si nosotros podemos llegar ahí... Tú y Chris podrán finalmente ser capaces de ir a tu hogar Vaya Sí que tomó bastante Chris, Lancer Vámonos ¿Están seguros? De que no hay otra forma de que vuelvan a su hogar La fuente está siendo guardiada ahora mismo Si intentan ir ahí... Ah... Pueden ser lastimados y... ¿Qué? Vamos, Lancer Nadie puede derrotar a un equipo como este Si alguien intenta meterse en nuestro camino Nosotros vamos a... ¡Aplastarlos! ¡Oh! 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 La cara que pone Lancer ¡Oh! Pero... ¿Qué? Si tienen que pelear Todos sanglan, ¿cierto? No te preocupes sobre eso Quien quiera que sea Estarán fríos en el suelo antes de que puedan parpadear Pero... Pero Susie ¿Qué? Creo... Que necesito irme ¿Ah? ¿Vas a volver? Nunca ¿Ah? ¡Ey! ¡Espera un segundo, Lancer! ¿Por qué actúas tan raro? Susie, espera Y todos se fueron ¿Y qué pasa si yo voy para el otro lado? Ah, no puedo Estoy obligado Ya ¡No! Los Lanes se están acercando al castillo ¡Atrápenlos! ¡Ay! No, 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 no No, 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 no No es tan difícil, pero... Hay que tener ojo Hay que tener ojo 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 No sé cómo va otra vez esa wea ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, vamos, vamos Ahí 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 Son diamantes de... De los naipes ¡Lancer! ¡Ey! ¿Qué estás... ¿Qué estás haciendo? Nos han arrinconado Espere Y nos Atrapa Qué bonito Jejeje Pobre Sliders Nos dijeron que los mantuviéramos Emprisionados para la eternidad Muy mal Qué mal Pudimos habernos Enamorados por verlos Por haberlos visto ser castigados Ja, ja, ja Oh, oh Bueno, este es un... Eso estuvo bien How do you do? ¿Cómo pudo ser? No es así Como un... Final Como un final Ese es un buen final Una cosa así No es así, Chris Aprisionados para la eternidad Eso suena como... Si pudiera tomar un... Tomar mucho ¿Y Susi? ¿Dónde está Susi? Tenemos que encontrarla, Chris Antes de que ella lastime Sea lastimada O lastime a alguien más Tal vez hay algo que podamos escapar Tal vez hay algo con lo que podamos escapar aquí Y lo típico que uno ve en estas ocasiones Es como el agujero La pared agretada Que hasta en los juegos es una bomba Algo así Y uno lo acerca Y dice Hay una... Abertura en el muro ¿Podrías mirar adentro? ¿Y qué hay? Más muro O sea... No, es como... Es que es como lo más obvio Entonces uno se acerca acá Dice Hay unas grilletes Que parecen raros Y no sé qué más ¿Los tomas? Sí, mira que los tomo Son grilletes de hierro Puesto en tu armadura Es una armadura Ya A ver ¡Ay! Me meten el daño Ya ¡Ay! Solamente puedo equipármelo Vale Ya Vale Vale ¿Y qué dice acá? No hay nada que Mantenga aquí abajo Ya Es una puerta de metal Tú es... No sé qué cosa Las barras No estás en dos... ¡Ah! No tengo la llave Pausa Entonces Cris Eh... ¿Qué encontraste? Oh Cris Tú tienes... Tú... ¡Ah! Tú te pusiste Las grilletes Eso se ve Bastante bien en ti Ah... Pero... Prisionero de por vida Ja ja Así que no podemos Encontrar algo Bueno Cris No nos rindamos Mantengamos la esperanza Todavía Pero... Si por alguna razón Nosotros Salimos de esta Quiero decirte que Estoy feliz de Haberte conocido Oigan idiotas Pueden callarse Estoy intentando Concentrarme ¡Susy! ¿Dónde estás? No lo sé ¿En la prisión? Seriamente No lo sé Estoy fuera de mi celda Un... Un guardia Que hablaba dulcemente Eh... Se acercó A darme las llaves Susy ¿En serio? ¿Cómo? Lo hizo percha Yo... Eh... Lo invité a visitar El bote de la basura Vale De cualquier forma Hay un puzzle En este... En este lado Ok Resuélvelo Susy Yo... Eh... No sé hacer puzzles O no hago puzzles Porque no sabe No sabe ¿Qué tal si nos sentamos aquí Y esperamos por Lancer? Él vive en el castillo Él tiene que venir a salvarnos ¿Por qué no Chris y yo solamente te ayudamos a resolver el puzzle? Mira No necesito tu ayuda Pero... Si ustedes me dicen ¿Qué hacer? Eh... Fuerte Ya saben No los detendría Chris Dile a Susy ¿Qué hacer? Eh... De esta gente Que... No quiere reconocer Que necesita ayuda No quiere decir Lo que siente No quiere abrirse Porque si no Piensa que... No sé Es como una cebolla Como... Tiene muchas capas Que abrirle Antes de encontrar Lo que hay adentro Es una cosa así A ver Eh... Swap Supongo que es como darlos vueltas Pero a ver Sería Listo Sí Luisipos Genial Ahora ven y libéranos De acuerdo De acuerdo Gracias por ayudarla Cris Ella lo aprecia Lo aprecia Cris ¿Estás preocupada Por Susy? Ya va a estar bien Bueno Regarles Ah Bueno A pesar de Cómo te sientes No crees que De... No te... No te... No te lastimará Pensarlo por un momento Cierra tus ojos Y piensa Que es lo que ella Estaría haciendo De acuerdo Fuera de la celda ¿Qué más se puede hacer? Ir a la izquierda A la derecha A la izquierda Maldición No otro de estos Tal vez debería Volver y pedir Y preguntarle a Cris Y asegurarme Que ellos Lancer Yo... Yo lo resolveré Por mí misma Esto sí que será bueno Entendido Ellos tienen que quedarse En sus celdas Los laners No pueden No han permitido Escapar Especialmente La púrpura Lancer Susy ¿Qué estás haciendo aquí? Esta parte También es muy emotiva Esta que viene Lancer Cris y Ralsei Todavía están Todavía están Atrapados Lo sé Yo Yo fui quien le dijo A mis tropas Que los pusieran Aquí abajo Para mantenerlos Aquí abajo Para siempre Lancer Tú Tú Nos encarcelaste A nosotros Pensé que éramos Un equipo Puedo explicar Yo Yo puedo Explicarlo Susy Es divertido Porque Susy Se supone Que no le importaba Nada No le importaba A nadie Y ahora le resulta Que le importa Que es tener Un equipo Que tiene amigos Aunque sea Por conveniencia Pero igual Nada Está bien Está bien En realidad No tienes que decir No tienes que decir Algo O nada Lo entendí Lo entendí ¿Sabes? ¿Por qué podría alguien Realmente querer ser Mi amiga De cualquier forma? Susy Eso no es lo que Cállate Pero ¡Cállate! No grito Porque ya me duele Un poco la voz La garganta Fuera de mi camino ¿No me escuchaste? No ¿Me escuchaste? ¡Fuera de mi camino! No Con dos huevos Lanzer Le está diciendo Susy Que no No me escuchaste Hombre He intentado Avertirte Advertirte Así que No esperes Que me siente Culpable Cuando tengan Que Cuando tengan Que limpiar El piso De ti Ace ¿Sabes Que le sucede A los traidores? Es decir Susy Le va a pegar Al lanzer Para que se corra Guau Ya va a ser Que te pegue Nomás Total Te lo mereces Por ¡Son aplastados! Si no te sales De mi camino Te matare Me pregunto Si Podré ser capaz De que ¿Entiendes? Te matare Mira Ya no me quiere pegar Le está dando duro Al lanzer Ey Fallaste Y cada vez Se está pegando Más Y más Mira La vida Del lanzer Si lo piensa Fácilmente A cuatro veces Fácilmente Más de mil De vida Ey ¿Por qué no estás Peleando? O sea Te estáis dando cuenta De que no Le está Mira Mira No me quiere pegar ¿Crees que me importa? Si solo quisiera Si solo quieres Agacharte y morir Entonces lo haces más fácil Para mí Ya ni siquiera dispara Mira Está débil De acuerdo Ya es suficiente Si quieres morir Entonces ¡Muere! ¿Y falló? ¿Susy? ¿Fallaste? ¿Susy? Yo Yo no quiero Matarte Hombre Yo no quiero Matarte amigo Solo muévete Por favor Pero Susy Si yo dejo Que ustedes Se vayan Entonces Entonces Tú y mi papá Pelearán Y Y Y Se matarán Mutuamente Al menos Si se quedan Aquí Nadie Los va a lastimar O nadie Los lastimará Entonces Yo 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 no lo mataré Te lo prometo Yo Y él Solo Hablaremos De forma pacífica Tú sabes Yo No creo que mi papá Quisiera hacer eso Hey Lancer Vamos Somos un equipo De acuerdo Nadie puede detenernos Nada puede detenernos Pelear o no Peleando o no De acuerdo Sí Sí Tienes razón Podemos Intentar Podemos Al menos Intentarlo Puede ayudar También Iré a hablar Con mi papá Rippen Hina No sé Qué será Pero Voy a ir con Mi papá ¿Ya? Hey Ahora tenemos Ahora estamos Haciendo algo Iré directamente Iré donde está Ahora mismo Susi Sí Seguimos Todavía seguimos Siendo amigos Por supuesto Quiero decir Si tú quieres serlo Ya veo Nos vemos Perdón ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a pasar a su papá? De esa forma Vamos Ya pensaré en algo Como que Susi es de esas personas Que cuando se enojan Dejan la cagada Se enojan Y quieren agarrar a todo el mundo A golpes y a patadas Y con eso Descargan su rabia Y cuando ya se desahogan Como que ya después De toda esa Furia Ya después de sentirse Con cansancia Y como que recién Les vuelve La razón Al ser Por decirlo así Y eso es lo que podría Y eso es Y ese es el porqué De acuerdo Crisis Hey Susi Viniste a salvarnos Sabía que tenías Un corazón de heroína Susi Si, si No me No presiones Tu suerte Crisis Y si Real 6 Se unieron A la fiesta Que se llame Fiesta Lo encuentro Buena onda 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 Ok Un save Lo voy a dejar hasta acá Bueno Espero que les haya gustado esto Cuídense Que estén bien Nos vemos Adiós Adiós